Esta noche, que te parece si nos vamos a bailar otro de los temas siempre con el sello sonráfico para usted Ahora que se escuchen los timales Ahora vamonos a bailar esta noche para seguir disfrutando, bailando y gozando este programa Estas son de las cumbias que nacen en Colombia San Cuesana Música Y males La cumbia La cumbia La cumbia va a empezar Sigue Sigue Vamos a bailar Vamos a iniciar esos musicantes sonidos sonráficos esta noche Allá 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 Ahí van los timales Ahí van los timales No importa lo grande es la distancia Donde tocas adorámicos se hacen con elegancia Es el shorty Ahí van los timales esta noche Baila, 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 baila Ahí está la primera rueda Andulfo Andulfo Ahí está la primera rueda Andulfo Dice Sonido Música Sonorámico Baila, 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 baila Baila, baila Ahora Sigue De costa en costa, de frontera en frontera El tío del barrio aquí donde quiera Para Juan Luis Para el tío fron Avisad los trinos Bocho José Luis Oigo de sonido Sonorámico Esta noche Vámonos Ahí van los timales Ahí van los timales La cumbia La cumbia La cumbia va a empezar Música Sonorámico Dice Hay papas en la piroteca Siempre fallas Esta noche con el pitujo El mejor trabajador del señor Alberto Lájera Ajá Sí, eh Vámonos Saludos Saludos para mi compadre Chava Esta noche El señor del diente fino Sigue Sigue Echeme un poco Echeme un poco Echeme un poco Ya te perdiste todo O un cigarrito Pinches mendigos Vamos a bailar esta noche Sigue Sigue Este es el baile de Feria de San Mateo No par No par No par